El Cardenal Primado de la Argentina y Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Antonio Cuarrachino, destacó los esfuerzos que se están haciendo desde los poderes del Estado para paliar la situación social y enfatizó que las medidas del actual programa económico ayudan a no desesperar a los más pobres. La máxima autoridad eclesiástica defendió además al presidente Carlos Menem, quien días atrás afirmó que en la Argentina no trabaja el que no quiere y aseguró que hay algunos sectores en los que está faltando la mano de obra. En una conferencia de prensa que ofreció anoche al cierre de las deliberaciones de la 62ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Argentina que se desarrolló en la Casa de Retiros Espirituales María Auxiliadora, Cuarrachino sostuvo además que hay síntomas de mejoría en el país. Contrastando con el tono que le habían dado a sus declaraciones los obispos de Orán, Gerardo Sueldo, y de Goya, Luis Stockler, Cuarrachino apoyó implícitamente al gobierno y aseguró que hay una especie de esperanza en la gente y enfatizó. La reconstrucción del país y de la sociedad, la necesidad de levantar cabeza es difícil y lleva tiempo. Como lo han dicho varias veces quienes sostentan el poder, la situación es difícil, pero se nota una especie de esperanza en la gente. Gracias. 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 Gracias.